buena solución Dani nos estamos fijando los cocinólogos y yo que este fregadero se ha instalado de una manera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados efectivamente sí os habéis fijado en el fregadero claro que sí cómo pasar desapercibido este pequeño mínimo perfil que sobresale y es que como decía este fregadero que nos presentan nuestros compañeros de plados en el que sólo tiene un reborde milimétrico de tan solo unos milímetros es un fregadero sobre encimera pero que casi 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 a la vista es un fregadero bajo encimera protegemos los bordes que siempre me lo decís en los comentarios dan los bordes se me salta que hago pongo sobre encimera bajo encimera creo que este fregadero en metal une los dos mundos el proteger el perímetro y además el tener este esta esencia o esta estética de un fregadero bajo encimera buen producto el de tasca buen producto de este fregadero que además combinado con un grifo extraíble para poder llegar siempre a todos los rincones y sobre todo con un dosificador de jabón donde no tienes ningún problema y puedes llegar fácilmente a cualquier cuando tengas con cualquier valleta con cualquier estropajo tener jabón y resolver esto cómodamente creo que es una solución magnífica así que bueno ahora ya sabemos que podemos colocar un tirador que casi no se ve que es oculto y también podemos tener un fregadero sobre encimera que casi no se ve y hace el equivalente a un bajo encimera